Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Suscríbete si no estás suscrita. Muchachas, gracias por darle click a este video. A lo mejor ya estamos aburridas de estar en la casa, así que con todo el caos que está pasando ahorita, me gustaría inspirarlas y más que nada inspirarme a mí misma a forzarme a limpiar mi casa. Yo sé que es cosa de todos los días, pero siento que como estamos en la casa nos aflojeramos un poquito más sin salir. Entonces, espero y las motive también a ustedes en organizar por ahí, recoger, limpiar, para que huela rico en nuestra casa y estar más cómodos. Personalmente me siento más cómoda cuando todo está limpio, así que ojalá se inspiren, cuídense mucho, tomen precauciones y pues que Diosito me las bendiga y vamos a comenzar con el video. Primero un poco de música para niños. Y a subirla todo. Bueno, para comenzar, ya saben, la música siempre ayuda bastante y me gusta escuchar más que nada como música movida, reggaetón, algo que me levante la pila, pop, no sé, algo que me emocione, no sé, como que me pone feliz esa música. Entonces, me pongo a limpiar más a gusto, con más rapidez y trato de ir limpiando mis superficies y no sé por dónde comenzar al principio y ya después como que agarro la onda. Primero voy a desempolvar esto, eso no lo hago todos los días, digamos, unos... Más de una vez a la semana sí lo hago, dependiendo, pero sí dejo pasar tres días y por aquí limpio algo por aquí y luego por allá. Pero como estas cositas sí no las limpio más de tres días, quiero decir, dependiendo como las patas y esa parte que estoy limpiando ahorita, ahí sí lo limpio más seguido. Y últimamente he estado tratando de limpiar mucho esta parte como donde agarramos mucho donde son los switch de la luz, las abrideras de la puerta, no sé cómo decirlo. Y esta mesa sí, esta sí la tengo que limpiar todos los días, pero nada más como por donde ven. Esto no lo limpio todos los días porque no se ensucia, no se ve tanto, pero lo que sí es el vidrio, el vidrio sí. Los niños juegan por ahí y pues últimamente sí hay que limpiarlo más seguido porque se nota y siempre como entra la luz, el sol, se ve bastante. Y quieras o no, aunque mantenga uno limpio, siempre debe de caer polvito, yo no sé por dónde sale, de dónde entra. Hay que acomodar de regreso y me paso a las mesitas, pero les digo, esto no lo sacudo ni cada tercer día. Digamos que esto sí lo hago más, tardo más días en hacerlo, pero como limpiar las superficies donde tocan los niños seguido, eso sí lo limpio seguido. La televisión tampoco trato de que no esté tan caliente al momento de limpiarla y que el trapo no esté tan húmedo. Me gusta utilizar trapos de microfibra, siento que limpian bien y voy cambiando de trapos. Mira, aquí ando haciendo unas locuras, al último desconecté eso y quité la caja. Pero sí, esa parte sí la trato de limpiar seguido porque los niños tocan mucho y miren, estaba volviéndome loca. No sabía ni qué acomodar, si regresarlo, si ponerlo, no sabía ni qué, pero quería hacer movimiento de cosas. No sé, siento de que ya me enfadé de ver lo mismo en el mismo lugar. Ya que pase todo esto, primero Dios, sí, estamos bien. Quiero salir y comprar, no sé, cositas nuevas, decoraciones nuevas, diferente, agregar un estilo padre. Pero pues ahorita estoy trabajando con lo que tengo a la mano y lo que tengo en casa. Y ejemplo, este florero ya lo tenía ahí de hace, no sé, desde diciembre me parece. Y quise arreglar como un tipo florero para ponerlo ahí en la barra. Y miren, estoy desinfectando, tratando de limpiar bien porque moví esto del lugar. Ya saben, con esto de la primavera quería agregar unas flores, pero antes quería limpiar muy bien. Y en el florero ese lo lavé y lo sequé para que no se vieran gotas. Y más o menos acomodé esas flores que había comprado, no recuerdo si, creo que en la tienda del dólar. Y me gustaba algo de ellas y algo no, lo traté de pegar ahí para que no se moviera. Lo dejé un rato mientras secaba y mientras me puse por ahí a recoger otras cosas, a limpiar estas puertas. Y por lo regular tengo que limpiar más en la parte de abajo ya que los niños es donde alcanzan. Y esto sí, la verdad, no dura nada limpio. Nunca alcanzo cuando quiero limpiar aquí afuera la ventana, nunca alcanzo cuando se agarre este del dólar. Vamos a ver si funciona. Como necesito poner una silla, pero espero que esto sea más fácil. Bueno, como verán, lo intenté. Creo que necesito otra herramienta para esto. Uno que tenga como una espátula y limpie. Porque sí sirvió, sí limpie, pero no como yo pensaba. Me costó más trabajo, no sé por qué. Siempre batallo para limpiar esas puertas. Y algo que siempre me da mucha lata de limpiar es la mesa. Siempre se la andan metiendo la comida o si se tira un jugo. No sé si han visto que a cada rato tengo que sacar ese vidrio y limpiar ahí. Porque se mete la comida o cualquier cosita ahí cae. Cuando limpias ahí cae. Entonces sí, es lo único que no me gusta de esa mesa. Bueno, mientras yo limpio, ellos bailan. Me puse a limpiar el refrigerador y ya tengo rato que estoy utilizando este. Que es como un aerosol, una espumita. Y me gusta nada más que si tienes que tallarle bien, limpio todo lo que sea de este material. Y antes utilizaba unos trapitos, pero uso como un trapito suavecito de microfibra. Únicamente para limpiar lo que es el refrigerador, la estufa y la lavaplatos. Y me funciona bastante bien. La estufa, otra cosa que no me gusta. O sea, no me gusta verla que se ensucia demasiado fácil. Cualquier guiso que hagas, cualquier cosa, se nota exageradamente. Ya que es únicamente vidrio y es negro. Y lo limpio con una navaja. Antes en videos me habían mencionado que no la debía de limpiar así. Pero así yo busqué videos y así la limpian todos. Con una navaja, con mucho cuidado. No se raya y nada más no te cortes. Una navaja como de cúter. Y compro especialmente para limpiar mi estufa. Y queda bien limpiecita la verdad. Le doy, le doy hasta que queda como un espejo. Algo que me gusta limpiar es el microondas. No sé ustedes, pero siempre se ensucia. Ya ven que explotan cositas. Y he visto como unas tapaderas. Y saben qué, voy a ordenar. Ahorita mismo nomás que guardo este video. Voy a ordenar una en internet. Que es como un plástico que se pone arriba para proteger la comida. Y aparte pienso que se va a mantener más limpio así el microondas, ¿verdad? Pero sí, me encanta limpiar el microondas. No se lo disfruto. Me gusta que esté limpio porque ahí meto mi comida obviamente. Y pues yo ando para allá y para acá. Y mientras los niños por ahí también jugando. Mientras yo limpio. Estoy desinfectando y limpiando la barra. Las agarraderas. Normalmente les paso como un brillo a la madera. Pero en esta ocasión no tenía suficiente líquido. Así que nada más después de limpiar bien la barra. Y tratar de quitar y limpiar todo. Le pasé un trapito por la madera. Ya ven que siempre se ensucia esas partes. A veces estás cocinando. Y de repente necesitas abrir un cajón o algo. Y ya lo ensuciaste. Se te chorreó cualquier cosita. Esto sí, no lo limpio todos los días. Digamos una vez a la semana. Pero sí trato de limpiarlo lo más seguido que puedo. Porque se nota. No sé si el mío porque es negro. Se nota bastante. A veces siento que el negro es mucho más delicado que el blanco. Pero sí, siento. Siento yo. Ahora este polvito me gusta mucho tirarlo. Porque huele bien rico. Y lo dejo ahí unos 10 minutos. Mientras ando acomodando aquí mis almohadas. Que tengo un amor y odio con este tipo de sillones. O sea, me gusta porque son cómodos. Pero lo que no me gusta es de que las almohadas, muchachas. Como si fueran únicamente de sillones normales. Siento que fuera más fácil. Porque los niños me las tiran. Me las acomodan diferente. O cuando se sienta uno se desacomodan. Así que siento que eso me quita mucho tiempo. Estar a cómoda y acomode las almohadas. Cada vez, cada vez. Ando limpiando acá los espejos. No es cierto. Los vidrios. Quité lo que es la mallita. Para limpiar bien. Y por ahí de vez en cuando se encuentra una sorpresa de una telaraña por ahí. Y traté de limpiar todo eso bien. Sacudir. Eso sí, de vez en cuando. Yo creo que pasan hasta dos semanas. Y hasta que limpio y quito bien todo. Miren. Compré unas florecitas en la Walmart. Y en la tienda del dólar. Que quería hacerles unas manualidades. Y no sé. Tenía pensado hacer algo diferente. Pero necesitaba más materiales. Y la verdad. Pues no tenía todas las flores. Todas las cosas que quería a la mano. Así que con lo que tenía. Más o menos le di un toque diferente a mi casa. Unas florecitas. Un poco más de color. Para la primavera. Para que se sienta. No sé. Una vibra bonita en la casa. Así que nada más le puse esas florecitas ahí. Y me gustó. Como se miraba plano. Sencillo y ya le di un poquito de color. Y esos trapos muchachas. No sé si vieron los agarré. Y los eché a la lavadora. Y también los tapetes. Los lavo. Eso sí. Los lavo como cada semana. Los sacudo. Y los echo a la lavadora. Y no les pasa absolutamente nada. Salen casi secos. Así que no tengo ningún problema. Y me gusta que huelan rico. Así que los lavo muy 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 bien. Y barrer. Ya saben. Eso sí. Cosas de todos los días. Yo no sé de dónde sale tanta morusita. Comida. Cuando sacudo. Siempre tiro al suelo. Entonces a lo mejor. También de eso. Pero no sé. Siento que limpio más a gustos. Y voy tirando todo al suelo. Y barrer aquí. Porque también voy a aspirar. Y no sé. Me encanta aspirar. Siento que... ¿Saben qué es lo que me gusta? Mirar lo que hay. O sea. Empiezo con la aspiradora. Completamente vacía. De basura y polvo. Y cuando termino. Me gusta ver. Todo el polvito. Todas las greñas. Todo lo que aspiró. No sé si les pasa igual. Pero a mí me encanta ver. Todo el cochinero que va agarrando. Que desde un pedacito de basura. Cualquier cosa. Todo. Entonces tengo mucho alfombro en la casa. Y miren. Tengo mucho alfombro en la casa. Que es cómoda. Pero no es bonita. Eventualmente. Espero que con el tiempo. Podamos cambiarla. Les digo. Es cómoda para los niños. Cuando están chiquitos. Pues no se golpean. Pero es sucia. Por la parte de que. Si tienes niños. Pues tiran cualquier cosa. Y es más difícil limpiar. Pero. Les digo. Con el tiempo. Ya que están los niños más grandes. Tal vez. La cambiaremos. Aquí anda Dailin. Me andaba ayudando. Nada más duró como 5 minutos. Ayudándome. Y luego. Cuiteó su trabajo. Me dejó sola. El último. Y les digo. Andaba yo con ganas. De poner un poco de color. En mi casa. Y puse esas florecitas. Que a lo mejor. No se ven. Bonitas. Pero les digo. Es lo que tengo a la mano. Traté de reutilizar. Almohadas. Y cosas que ya tenía. En mi casa. Así que. Simplemente para. Dar un poco de color. Quité ese corazón. Desde febrero. Que lo tengo. Ahí no puedo creerlo. Se me había olvidado. Aspirar muy bien. Pero les digo. Siento que son. Mis mismas decoraciones. De. De otoño. Las almohadas. Pero. No tenía más. De colores. Ya esperemos. Les digo. Más adelante. Poder. Salir. Y. No sé. Si se puede. Cambiar una que otra cosita. Decoraciones. Pero. Por lo pronto está bien. Lo importante es de que. Este limpio. Así que. Es lo que ando haciendo. Aspirando bien. Las orillas. Esas orillitas. Siempre guardan. Muchos secretos. Y esta banquita. También. Siempre. Encuentro ahí. Un montón de. De. Pelusas. Y a veces los niños. Hasta. Ponen ahí. Cualquier cosa que se encuentren. Lo tratan de meter. En estos agujeritos. De la banquita. Y aspirar. Muy 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 bien. Y ahí estaba Daniel. Viendo. Miren ya. Como va de llena. La aspiradora. No la he cambiado. Ahí estaba el asustado. De todo el. Cochinero y greñas. Que junté. El polvo. Saben. El polvo que tiro. Lo vuelve a juntar. La aspiradora. Y cambié de aspiradora. Es la misma marca. Pero. Diferente. Pues nueva. Diferente color. Y. Tarán. A ver cuánto dura. Ya está. Recogidito. Para volver a ensuciarse. Muchachos. No sé. La verdad. Si les gusta que les haga. La voz. O simplemente. Deje correr música. Díganme. Para la próxima vez. No sé. Si les voy platicando. Lo que me gusta hacer. O simplemente. Dejo correr la música. Pero siento que. Cuando dejo correr la música. No puedo platicarles. El por qué. De las cosas. Ejemplo. Aquí estoy. Me gusta usar este trapeador. Bueno. No me gusta. Preferiría de los otros. Pero tengo que usar este. Por el tipo del piso. La madera. Y les digo que. Siento que la madera. El piso negro. Especialmente. Es más difícil. De mantenerse limpio. Porque siento que. Cualquier cosa. Se ve blanco. Arriba. Y. No me gusta usar ese producto. Es de Bona. Lo compré en Walmart. Pero. No huele rico. En lo absoluto. No siento que huela bien. Le doy. Le voy poniendo al piso. Y voy. Este. Pasándole. El trapito. Tiene que estar húmedo. Y ese lo puedo quitar. Y echarlo a lavar. También. Junto con los tapetes. Y. Miren. Ahí estoy yo. Tratando de leer. A ver si es cierto. Que da brillo. Porque yo no le doy el brillo. Por ningún lado. Es especialmente. Para el piso. Pero. Pues no siento. Que de mucho. Mucho brillo. Pero es lo que tengo que utilizar. Yo preferiría. El fabuloso. O cualquier otro producto. Que huela rico. Pero. Este es especial. Para el piso. Y. Les digo. Ya está limpio. Para volver a ensuciarse. Después de. Tanto rato. Limpiando. Así es la casa. Ya sabemos. Dura un rato. Limpia. Y especialmente. Con peques. Pues eso es. El trabajo. De todos los días. Pero. Hay que hacerlo. De todos modos. Bueno. Y los trastes. Es mi última actividad. Del día. Por la noche. Casi siempre. Los lavo. En la noche. Los voy juntando. Y por una o otra razón. Les digo. Les soy sincera. No los puedo lavar. En cuanto acabamos de desayunar. O en cuanto acabamos de comer. Ahí los voy juntando. Y hasta la noche. O en la tarde. Dependiendo. Lo que tengan que hacer. Dependiendo del día. Pero los lavo al final del día. Normalmente. Quisiera lavarlos. Como les digo. A cada comida. Pero pues. En ocasiones. No se puede. Pero. Ya. Está limpio. Les digo. Después de. Tanta limpiada. Nos pusimos a cenar. No sé si vieron el vlog. Bien. Por fin terminé. Y no puedo creer. Que me llevó. Cerca de cuatro horas. Hacer todo esto. Y no me distraje. Con el teléfono. Ni los niños. Ellos anduvieron tranquilos. El niño hasta se durmió. Bien a gusto. Sin hacer. Pelea de nada. Nomás se comijó. Y se quedó dormidito. No sé por qué tanto. Nadie va a comer. Nadie va a pisar en esta casa ahora. Vamos a flotar. Para no ensuciar. Las dejo. Ojalá les haya gustado mucho este video. Ojalá se motive. Y limpien conmigo. No desinfecté exageradamente la casa. Nada más traté de limpiar. Porque nadie ha venido. Nada más nosotros estamos aquí. No hemos salido. Entonces gracias por ver. Ojalá les haya gustado. No olviden reglarnos un like. Y nos vemos pronto en el próximo video. Me faltó como la mitad de la casa. No se puede hacer eso en un solo día. Danos un like. Un like.